Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos y desde el Oceanographic y la Fundación Oceanographic nos unimos a esta celebración tan importante para la salud de nuestro planeta. Los océanos cubren unas tres cuartas partes de la superficie terrestre, por lo tanto se convierten en nuestros pulmones y en nuestro corazón. Además, toda la vida, toda la biodiversidad que se encuentra en los océanos se reparte entre diferentes ecosistemas y se encuentra en constante equilibrio. Pero este equilibrio es muy frágil y lo podemos romper en cualquier momento. Por lo tanto, ya que depende de nosotros en buena parte, tenemos que hacer por proteger este equilibrio. Nuestras buenas prácticas van a hacer que todo nuestro ecosistema siga funcionando correctamente, lo cual va a ser beneficioso para nosotros. Hoy, día 8 de junio, en esta celebración del Día Mundial de los Océanos, nosotros pondremos nuestro canito de arena de buenas prácticas, limpiando la playa del Salet y soltando una tortuga que ha sido recuperada en nuestro centro de rehabilitación. Así que, ¡por los océanos!